El árbol, el empalme que hemos tenido como distribuidor, hemos tenido los mejores productos para ofrecer al metal. Aparte de eso, toda la situación que tenemos con el mercado actual. Para marzo del 2018, teníamos 149 personas vinculadas a la fuerza comercial, bajó un 31% la fuerza comercial contra asesores comerciales y gerentes comerciales. Y ese es un reto muy importante y muy grande para nosotros que somos entrenadores y es que la deserción hace que el entrenamiento y los esfuerzos de entrenamiento se dupliquen o se tripliquen y tengan que volver a hacer y buscar otros métodos para poder superar eso. Con base en esto, realizamos tres prácticas de entrenamiento comercial para poder hacer retención del personal. Y una de ellas se llamó Coaching Comercial Personalizado. De las ciudades que les mostré, escogimos cinco ciudades, Medellín, Cali, Pereira, Manizales y luego empezamos a hacer diagnósticos personalizados a los asesores comerciales y a los gerentes comerciales. ¿Cómo se hizo esto? Se contrató un coaching personalizado con énfasis comercial que se encargó de aplicar una batería de pruebas, que es como una serie de pruebas de diagnóstico, ¿cierto? Individuales y realizar entregas personalizadas en compañía del entrenador comercial. Fuimos hasta cada una de estas ciudades y le entregamos los resultados asesor por asesor en presencia de su director comercial, haciéndole mucho refuerzo en lo que necesitaba también. Eso no se había hecho antes. Es una práctica que es un poco distendiosa de hacer porque son dos personas viajando a nivel nacional realizando la entrega de resultados y con gran éxito, logramos tener muy buena apreciación por todas las asesores comerciales. Y después de esto, después de la entrega de los diagnósticos, hicimos algo que se llama shadow coaching, que es acompañamiento en la sala de ventas junto con el asesor comercial atendiendo clientes. Primero, para mirar las valiencias que tienen en su proceso de venta y segundo, fortaleciendo las actitudes para los jóvenes de vuelta. Entonces, en el coaching comercial personalizado, esta es una sesión de coaching, acá está el asesor comercial, este es el coach expert, con esto que ven acá, es la entrega del diagnóstico. Este diagnóstico evalúa cinco competencias fundamentales del asesor comercial. Le va diciendo en qué está bien, en qué está mal. En el 98% de los casos, los asesores comerciales coincidieron con el coach en qué estaban fallando y en qué eran muy buenos asistentes. Entonces, la aceptación y la credibilidad fue muy alta. Y se les dejaban algunas tareas, por ejemplo, los libros, hacer resumen de los libros, poder mostrar al equipo comercial cómo esos libros pueden ayudar en la labor diaria. Y no solo a los asesores, sino también a los gerencias comerciales. Gracias a esto, pudimos tener un diagnóstico personalizado de toda la red comercial sobre las necesidades de desarrollo de cada uno de los participantes. Este diagnóstico personalizado lo dividimos en tres partes. Asesores de alto rendimiento, asesores estándar y asesores alerta. ¿Qué significa eso? No significa el que más venda o el que menos venda, sino de acuerdo a sus capacidades propias y a lo que está desarrollando el salen, cuáles son los asesores que en realidad necesitan un gran acompañamiento por parte del director comercial o si no pueden, desertar. Todo esto ha enfocado en la retención de los asesores comerciales. En el entrenamiento personalizado, que es el shadow coaching que se hizo en las salas, se les enseñó a perfilar clientes y hacer técnicas de preguntas de acuerdo a la personalidad de cada asesor. Si el asesor es dominante, influyente, concienzudo o estable o de acuerdo al diagnóstico que hemos tenido, fue un entrenamiento personalizado. Los asesores comerciales y los gerentes comerciales apoyaron mucho, apoyaron mucho el tema y tuvimos muy buenos resultados. Y el siguiente paso es aumentar e impactar la productividad de cada uno de los concesionarios. Entonces, esta herramienta de coaching comercial personalizado es una herramienta que si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de aplicar al equipo de ventas, en realidad lo verifican que funciona y la fuerza comercial agradece mucho eso y empiece a tener un poco más de empatía con la empresa y a certificarse más, no solo por el dinero, sino por el esfuerzo que hace la empresa por acercarse a uno de los catálogos de los negocios. La segunda herramienta que usamos para el plan de retención fue enfocada en los jefes comerciales. Estamos programando unos estudios continuados para los jefes comerciales. Dentro de esto, lo primero que hicimos fue un diagnóstico de las facturas por medio de una encuesta, una encuesta muy fácil que se hizo por Google, mirando las necesidades y cuáles de ellos querían hacer un estudio continuado. ¿Estudio continuado a qué se refiere? Hacer alguna especialización, hacer algún diplomado, maestría o algo que podamos tomar como grupo y en realidad buscar un descuento económico para que lo puedan hacer. Después de este diagnóstico, hicimos acercamiento con las universidades. Hay varias universidades prestigiosas en Bogotá, hicimos acercamiento a ver quién nos podía cumplir esa necesidad y encontramos algo muy bueno, que son las universidades se ofrecen a dar clases presenciales sin cobrar absolutamente ni un peso, para que uno pueda mirar la metodología que tiene. Ustedes se pueden acercar a las universidades y decir, mire, tengo un grupo de 20 personas, son jefes comerciales y quiero dar un entrenamiento acerca de manejo de KPIs, manejo de inventarios, ustedes proponen el tema y ellos ofrecen a darle una clase gratis, como parte de entrar a participar en el proyecto. Durante esas clases, durante esa metodología, logramos obtener ocho evaluaciones, asistimos a ocho universidades, seis de ellas fuimos hasta la universidad con los clientes comerciales, la mayoría de clientes comerciales, dos de ellas acercaron a la empresa a mostrar la metodología. En esta parte, los jefes comerciales ya empezaron a tener otra percepción, una percepción de que se les está cuidando y se les está dando herramientas para que ellos se queden en la empresa y sigan apoyando todo el equipo comercial a partir de estas clases presenciales. Después de esto, hicimos una empresa de satisfacción de los programas, qué les gustó, qué no les gustó en cada uno de los programas y hicimos, perdón, la preselección de los candidatos, es decir, de las universidades que nos permiten dar el servicio. En este momento, ya seleccionamos dos universidades y nos disponemos a hacer una última encuesta para el otro año poder iniciar el estudio continuado de las jefaturas comerciales. Entonces, ese sí cuesta. Claro, ese sí cuesta. Pero, ¿cuál es el beneficio? Que al tomar un grupo de 25 personas, en este caso son 42 jefes comerciales, entonces al tomar un grupo de 21 personas, la universidad hace un descuento, es decir, de un curso que cuesta 7 millones de pesos, están ofreciendo más o menos 3 millones 200, menos de la mitad. ¿Neo Corp lo va a pagar? No, no. Neo Corp, digamos que no estamos en la posibilidad en este momento de pagarlo, pero el jefe comercial que quiera acceder al curso tiene un beneficio y más del 50% de descuento. Y como lo primero que se mide es el interés, la mayoría están interesados en hacer la impresión. ¿Y esto es en Bogotá o es alrededor de Colombia? En Bogotá. O sea que, si estoy en Medellín, tengo que ir. Bien, esa es una. ¿Son todos presenciales o son en Colombia? No. Entonces, en los ingenieros preseleccionados, fue una metodología semipresencial. Entonces, está el estudio virtual y estudio presencial. Entonces, tendrían que venir más o menos por seis meses, una vez cada vez. Un día. Perdón, un día completo cada mes. Entonces, son más o menos cuarenta y ocho horas presenciales y el resto del estudio es virtual. Pero les conlleva pagar un pasado, aunque sea un solo día, ¿no? Porque en el final no puede. Tendría que pagar un pasado. Digamos que las personas, los jefes comerciales que están fuera de Bogotá, es un gasto extra, pero están dispuestos a subir. ¿Sí? Sí. No todos, claramente no todos, pero aproximadamente un 70% de personas afuera. ¿Y el programa que escogieron termina con un grado de maestría o...? No, termina con... es una especialización. Estamos entre dos programas en este momento. Estamos en esta tabla. ¿Son modulares? Sí, por módulo. Exactamente. Termina... tenemos una especialización o un diplomado. Estamos entre los dos. ¿Quién es un diplomado? Ya sé que es una maestría para nosotros. No, un diplomado es un curso... Ah, un certificado. Un certificado. Ok, ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, un certificado de una universidad, es muy prestigio, un poco tal, eh... gusta mucho ya las facultades comerciales. Y eso después, si él quisiera seguir una maestría, le cuentan esas clases. Exacto. Entonces, esos créditos, esas clases, las cuenten, quiere hacer una maestría, ok, le cuenta de eso, tal. Entonces, es muy atractivo y las facultades comerciales estaban bien contentos con el tema. Entonces, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Pero ya estamos muy próximos a iniciar el proyecto. Y también hay sitios en los que no logramos llegar en Colombia. Entonces, las buenas prácticas y todo lo que hacíamos en el área, no teníamos cómo difundirlos. Y sacamos esta revista digital que se llama Neonews. Ya llevamos tres ediciones. Aquí, aquí se comparten notas, por ejemplo, de... no sé, aquí está llegado. ¿Está llegado a una? La primera, sí. La primera, no, no. Ok. Entonces, compartimos lo que se hace acá en Miami, compartimos el concurso de asesores que se hizo en Colombia, el concurso regional. Seguramente en la siguiente edición compartimos el concurso global. Y eso hace que los asesores comerciales se motiven y quieran venir a concursar. ¿No? Porque hay asesores a los que no les llega la información o no es tan atractivo. Entonces, este Neonews es una edición muy fácil, es muy sencilla y cualquiera, en cualquier país podría desarrollar una noticia o una revista de noticias de lo que hace su área. Porque cuando el área de tratamiento no se va a mostrar, a las otras áreas queda un poco olvidada. ¿No? Entonces, eso nos ha servido bastante. Bueno, el Neonews es digital completo, ¿verdad? Digital. Después pueden mandarnos el enlace para que todo el mundo lo... Claro, claro. Y el... Y Giovanna mandó el primero, pero los demás... Y cuál es el... digamos, ¿cada cuánto sale en la revista digital? Una vez mensual. Una vez mensual. Entonces pedimos, por ejemplo, colaboración al área de servicio. Entonces, Gerardo y su equipo hacen una nota. ¿Sí? Por ejemplo, cómo funciona una caja mecánica. O algo muy sencillo, ¿no? Cómo cambiar una llanta. ¿Cómo era? 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 Pero algo así muy básico en la caja y sale la publicación creada por el área de servicio. Entonces, marketing hace otra comunicación, gestión humana, y dentro de eso está el entrenamiento y capacitación. Entonces, es muy sencillo, se pide una nota y se manda a digitalizar. ¿Lo están haciendo ustedes o están ustedes en una empresa? Nosotros, el área de petróleo lo está haciendo. Bueno. Ahora, cuando nos dimos cuenta de la rotación de los asesores comerciales, no teníamos cómo medir la rotación de asesores. No sé si ustedes tienen una herramienta que les sirva para medir la rotación de los técnicos o los asesores de servicio. Pero nosotros creamos un ensenio muy sencillo en donde, a partir de abril, empezamos a enviarlo y a asistirlo para que nos lo enviaran los jefes de cada vitrino. Nombre de asesor, el estatus, si está retirado, si continúa o si es nuevo. Con esta columna, es con la que nos permite mover el índice de rotación que tiene cada una de las víctimas. Y esos son unos datos, digamos que, básicos, que me sirven para poder hacer seguimiento en el HTA de los nuevos quienes están inscritos o no, que no teníamos tampoco cómo hacer ese seguimiento. Gracias a este formato de asesores y jefes comerciales, podemos ver el impacto que han tenido las mejoras o no dentro de todo el proceso. Entonces, vemos que la pregunta... ¿Puedo volver? Sí, claro. ¿Quiere una pregunta? ¿Es el número de test traigo? Sí, claro. Quisimos aprovecharlo y juntarlo con HTSI, porque hay una medición importante que son números de test drive por asesor comercial. Y nosotros, particularmente en Colombia, no tenemos un CRM que nos permita meter el test drive y que me diga cuántos test drive hay mensuales. Entonces, nos toca optar por una opción más manual. Y aprovechamos este formato, que lo envían una vez por mes actualizado, para que nos informen el número de test drive. La idea es que durante las visitas de test drive, si este asesor, la gente conozca, tiene este test drive ofrecidos, debe tener el formato con los test drive hechos para verificar y empezar a verificar, que sí sea cierto. Entonces, la fuerza comercial, en octubre del 2018, en este momento tenemos 166 asesores. Lo que nos dice que, perdón, asesores antiguos tenemos 133, es decir, de abril a octubre, se ha reducido la fuerza más o menos en 15 asesores comerciales, diferente al índice de rotación, porque han ingresado nuevos asesores. Gracias al formato, logramos medir el porcentaje de rotación desde abril. El porcentaje desde abril en asesores comerciales era del 12%, gerentes comerciales del 9% y la fuerza comercial en general del 11%. A octubre logramos que los asesores comerciales la rotación baja del 9%, los gerentes al 2% y la fuerza comercial al 8%. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza comercial? O sea, ¿qué es? Esa es la sumatoria de los gerentes y asesores. Está como discriminado. Sí. Recuerden que ese es el porcentaje de rotación, no el índice de deserción. Era lo que vimos al principio de cuánto se ha bajado la fuerza comercial. Y el otro problema que también logramos atacar de forma importante fue la mentalidad de los asesores comerciales y fuerza comercial por realizar el entrenamiento online. En Colombia no se tenía la práctica de realizar el entrenamiento online. Muchos asesores que llevan 15 años ni siquiera estaban inscritos en el HTA. Y eso ha sido un reto, no se imaginan. Pero contra todo pronóstico hemos luchado contra eso. Y aprovechamos las sesiones de coaching, aprovechamos el formato y un poco de presión también que logramos ejercer desde el área comercial para que estuviera. Y también se ve reflejado en los ingresos a la plataforma HTA. Entonces logramos, por ejemplo, en octubre, lograr un buen rango de ingresos en la plataforma HTA. Y pues esto ha sido a las buenas prácticas que hemos querido experimentar. Eso es. Gracias.